Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. En el vídeo de hoy quiero dar respuesta a una pregunta que me han hecho varias personas en los últimos vídeos y que dice cómo es posible que haciendo dieta etogénica y uno intermitente puntualmente la persona pueda tener unos niveles de azúcar en sangre altos. Me parece muy importante aclarar esto para que no haya temores y tengáis toda la información. Así que vamos con ello. En el último vídeo, el vídeo que publiqué el sábado, hablábamos de la resistencia a la insulina, una condición de salud que sufren muchas personas hoy en día, más de un tercio de la población y en el cual las personas tienen los niveles de insulina muy altos, de 5 a 9 veces más altos de lo que serían los niveles normales. También vimos cómo le afecta a la persona y cómo sanarlo. Bueno, también vimos de una manera muy clara diferentes funciones de la hormona de insulina, una hormona producida en el páncreas. Una de las funciones sería llevar la glucosa que procede de los alimentos adentro de la célula y un segundo propósito sería bajar los niveles de azúcar en sangre. Este es un segundo propósito que tiene la insulina, algo muy bueno para nuestro cuerpo ya que nuestro cuerpo no está muy interesado en que haya mucho azúcar por ahí rondando en la sangre. Así que la insulina tiene este propósito, bajar los niveles de azúcar en sangre para que todo esté perfectamente. Puede darse la situación también muy habitual hoy en día, que la persona esté comiendo muy mal durante muchos años, esté comiendo pizzas, comida basura, alimentos procesados, todo tipo de azúcares, azúcares para las bebidas, comiendo fatal durante muchos años y gracias a esto pues tenga los niveles de insulina bastante altos. Pues bueno, puede ocurrir que estos niveles de insulina durante estos años, por ejemplo 10-15 años, pues vayan manteniendo los niveles de azúcar en sangre estables, normales, sin que la persona pues tenga ningún problema en ellos. Pero lo que ocurre es que llegado un día, pues por ejemplo las células del páncreas se cansan, se agotan y dejan de producir esta insulina que ha estado funcionando durante tanto tiempo. ¿Qué ocurre en este lugar? Pues que como no hay insulina, la hormona encargada de mantener bajos y controlados los niveles de azúcar en sangre, pues entonces los niveles de azúcar en sangre se elevan y se van para arriba. Es una situación donde la persona inicialmente está en prediabetes y más adelante pasa a tener diabetes, una enfermedad como sabéis que hoy en día es una auténtica epidemia que no para de crecer. Entonces lo que ha ocurrido es que antes de que llegaras a este método, muy probablemente tenías los niveles de insulina muy elevados y probablemente también estuvieras en resistencia a la insulina. Entonces una vez que has empezado a combinar dieta etogénica y ayuno intermitente, has empezado a reducir los niveles de insulina, un propósito que tenemos en este método, has empezado a sanar la resistencia a la insulina y tus niveles de insulina han empezado a ir para abajo, para abajo y para abajo. Perfecto. Pero como hemos visto, esta hormona tan importante producida por el páncreas se encarga de tener abajo controlados los niveles de azúcar en sangre. Y como ahora resulta que tú estás bajando esta hormona para sanar todos estos problemas, pues puede ocurrir que puntualmente, sobre todo inicialmente, durante la transición de una dieta rica en carbohidratos a una dieta baja en carbohidratos, los primeros días, las primeras semanas, pues puede ocurrir que debido a esta reducción de los niveles de insulina tan importantes, puede haber un pico de los niveles de azúcar en sangre, una subida puntual muy momentánea. Tampoco va a ser muy alta. En ningún caso debería de superar los 110 miligramos decilitros, 104, 105, 106. Por lo general no suele superar esa cantidad. Pero es debido a esto, a que estás reduciendo los niveles de insulina de una manera muy importante y que esta hormona se ocupa de mantener controlados los niveles de azúcar en sangre. Así que puntualmente en la transición sí que puede ocurrir que haya algún pico. Pero no debes de preocuparte porque solo es algo temporal. Solo tienes que continuar con el método combinando dieta etogénica y ayuno intermitente y verás como con el paso de los días, con el paso de las semanas, los niveles de azúcar en sangre vuelven a bajar y todo sigue su rumbo natural y el adecuado. Buenos niveles de azúcar en sangre y buenos niveles de insulina. Pero solo que tengas claro que sí, que puede ocurrir que estés reduciendo los niveles de insulina, que tú te notes mejor, que todo esté perfectamente, que tú estés con más energía notando todos los beneficios, pero que puntualmente haya un pico de azúcar en sangre. Así que no debes de preocuparte. Es algo normal que puede ocurrir y esta es la explicación para que lo tengas muy claro y no estés preocupado, preocupada. Llega el momento en el que tú participas en este vídeo. Dejado tu comentario debajo del vídeo. ¿Has tenido alguna vez algún pico de azúcar en sangre cuando estabas haciendo dieta etogénica y ayuno intermitente? Comparte tu experiencia con la comunidad del método lowcard. Ya sabes que de esta manera estamos todos más informados y todo más controlado con toda la comunidad. Así que no te cortes y deja tu comentario debajo del vídeo. No te olvides, ya sabes que tienes que estar en el grupo de Facebook. Si todavía no estás, aquí te dejo la página de Facebook para que te unas cuanto antes al grupo. Aquí se comparten recetas, información, resultados, apoyo. Así que tienes que estar. Los estudios demuestran que las personas que están en un grupo de Facebook, una comunidad consigue mejores resultados. Así que ya sabes, cuanto antes, únete. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, hazle un me gusta en YouTube. No olvides compartirlo. No olvides suscribirte. Cuídate mucho. Te veo mañana en el siguiente vídeo. Hasta entonces, besos, abrazos, queridos y queridas.